hola lo tenía bien, así ve, para arriba ajá, así pues, Kimi, ya me vas a terminar muchas ropa, mucha ropa Kimi ya va terminando, Rosy va a mediados y la elia ni ha comentado, allá está mi control, mira aquí están, son sábanas, sí, por eso se mira grandes no me toquen, no me toquen, voy a meterlas aquí de una vez, porque hay unos lavaderos que tienen como chiquitos aquí, ¿la cima? no, no es la cima, sino que yo siento que me voy a tronar los dedos ahí a ver esta calidad porque esta planita tiene dos ojos ahi mira a ver que era tal vez le pusieron un tubo ahi tiene otro hace asi el la basura hace el a un lado si no llega hasta allá mi pantalón son pequeños en realidad se esta echando un baño que buena va en este eh ah si ahi esta hondito la vida es hondo ahi es hondo vamos a ver venga se puede bueno amigos hoy toco dia de lavado porque de tanto grabar no habiamos lavado nada y yo le digo a los chicos vamos a lavar ustedes no me van a caerse un roto mas fue dijeron todas vamos jueganos a las chicas asi ganoso ahi y cuanta ropa tiene? dime poquito como 4 camisas dime amigos ese chico lava su ropa y el la lava porque su mamá trabaja no se te junta? y luego lo lavo ya ah porque vos? allá mi casa esta atendido lo que lave ayer ropa quita la ropa lavada yo no yo dejo dos dias loquita que esta hura se pasa no lave quien? ahi mi pelo mi pelo si yo no lavo todos los dias bueno en casa no se lava a diario no fíjese que a mi mi mamá me dice que lava tu ropa porque no se te junta no se lavo no se lavo nomas cambie lo lavo estas son una o dos mudadas yo saco como 3 al dia yo saco como 3 al dia sosite mira a Rocibel lavando entrevistando aqui a Rocibel adiós adiós pues yo lavando la ropa de mis hermanos eso esta bueno lejos le queda el rio a Rocibel asi quisiera yo tener el rio en mi casa cerca pero en esos lluegos ya ni vengo al rio ya al rio hay un tetanero si vente mira la Roci tiene cerca el rio y se le junta la roplica ya lo dejé es solo un maletín de lavado se junta porque mis hermanos trabajan y ellos sacan ropa tal vez tienes un hermano y los hermanos que tienes aqui mi mamá tambien lavaba pero ahorita yo le dije mi mamá quiere doña lavaba por eso le di un espacio le di un espacio para que lavaran su ropa toda la semana yo lo traje el mismo ya lo traje siempre cada tarde vienen a bañarse allá dicen que allá en la otra en la vuelta hasta allá hay una poza honda ay ya los perros nadando si se pone honda bueno y mira ese que es un lavadero me entró arena a mi caite hoy tengo otro caite ya no es chancla hoy ya no sapito yo si tengo un costal pero ahí viene el sábano no es que junte todo eso la semana pero que las sabanonas pues no me gusta lavarlas casi en casa yo vi el costal aqui ahora esta allá pero que hora subió que hora se paso para allá dijete mucha agua absorbe la que viene ahí si la azul si la azul es pesada pero bueno siempre tu ves en tu espalda y se vende ay no vos se quiere uno acá jugábamos de esconder una piedra y así ya que lo encontraba se ganaba ganábamos no que tiraban una piedra y donde caía la tenían que ir a traer así como la que tiene ahí la agarrábamos esconde una piedra decíamos y nosotros la escondíamos en algún rinconcito entonces se tenía que meter a nadar y encontrar esa piedra grande era divertido asi lo hacemos asi lo hacemos asi como esta aqui algo bonito me lo pongo en la espalda y se vende ya lo has hecho si pero le ponerme la encima no si le trae uno en el agua si cuando ya no aguanta uno uno se anda se la vea y se le quita la piedra uno asi se hace para que se caiga para hacer ejercicio no pesa las que estan allá si ve me da envidia porque ya termino jajaja yo como que no quiero calentar el motor la rosy ya va dentro asi pero las sábanas una vez que las tire la mete en fuego la estuvo un dos tres pero bien lavada fue un dos tres pero bien si no empieza nunca va a terminar si se va a un lado se va a quitar la puerta no no ahí se sube el pantalón para pasar este es el horario que que te toca ah lo captó la vela jajaja ay no ay no socorro buenas tardes ay me escucho no porque la corriente del agua no no lo deja escuchar como pasa ahi en su bicicleta ahorita esta pochito pero porque esta grande lo pongo hasta aqui lo pongo hasta aqui mamá mira mira te lo pongo jajaja ay vía lo hunde mira pues si jajaja 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 mamá mira ay ya se vieron los chorros de agua ya ya se vieron los chorros de agua ya se vieron los chorros de agua yo creo que voy a larrar las sábanas pero las voy a dejar aqui en su casa tendidas como eso pesa no creo que voy a poder llevarme grandota eh esas son pequeñas acá pero la otra es grande la otra si la azulita a ver pongala aqui extendida eh y se tira jajaja jajaja otra semana una vez a la semana una vez me gusta lavar honestamente me gusta lavar pero a veces pues no me da tiempo de lavar una vez al menos y Melanie lava ropa alivianada como la de Adrianita pero ahorita aquí la vamos a estar a lavarita solo que ella se va a hacer a un lado en su palito ah si porque como las chamaras son grandes esta es su sopra pero la cámara captó a tu papá cruzando el río jajaja jajaja el arroz y la cara que nos hace jajaja ya va a salir del miedo jajaja jajaja hasta el fin lo van a conocer ahi porque dicen que no lo conocen a mi papá no verdad pero fíjate que para aquí de veras que el no se mantiene en la casa todos los ah todos los 5 años solo de saberle grabar verdad ajajaja jajaja al saber que tiene un año o dos años jajaja ni que tuviera 16 jajaja 16 tengo ya un año tiene ajajaja jajaja cada año vale en un video cada año para los que no conocían el papá de Rossi eh no es mentira el hasta las 4 4 y media viene de su trabajito que el como no se mantiene todos los días en la casa solo los domingos solo los domingos un día esto va a venir un día domingo va vamos a ver el verano verdad osea si no lo encuentro yo ahí ah por cierto tengo le tengo el trabajo a un socorro yo voy a poner el trabajo quiero que me afile bien un machete es que tenemos un machete que no agarra fil y Rossi me comentaba que el puede afilar machete que lo limpia bien el machete es necio para es necio machete es necio que no quiere agarra filo vos pero si no puede que lo afile bien si haceme el favor lo voy a traer Jimmy no puede porque eso tiene que acertar o bien que tiene que tener una piedra una lima mas grandota hay una grandota que lo despalma dijo si lo tienen que despalmar y nuevo mi machete es que no agarra filo para que agarre filo y no agarra que es que en que uno le este dandole filo y filo o no hay que desearlo primero con un con poma mas y de ahi hay pomas en aqui y de ahi se tienen que filar si puedes yo le voy a pedirle a favor que me lo que me lo afile y tambien don socorro hace hamacas el se pone a hacer hamacas no se si ahi por la cocina tienen hay una guindada pero el esta haciendo lo esta haciendo eh que 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 horario ocupa el para hacer su hamaca en la noche ajaj a la noche en la noche el hace su hamaca el viene de la iglesia el saca su hamaca y ya lo comienza a postre y las vende si lo pide si eso va el pide las pitas ah ya ya hamaca de pitas el las hace yo tiene una grande yo me acosté bien talidad si son buenas tiene ese emprendimiento de hacer hamacas y como yo digo como lo haran asi ojalá por eso esta mi curiosidad mía ajaj es como un trasmayo asi como una con un palito baja ajaj le mete como hacer crochet asi como las brusas asi asi ajaj hay una de esas abuelitas que hacen su una sustanita con pura uja asi se van pues creciendolo no le hacen pero hacen camisitas asi la venden es un buen emprendimiento que que hace uy ya hay frigo pero si hoy si amigos ya tenemos ropa limpia para continuar otra semanita mas bye 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 y y bien y y esta y empieza y y Gracias.